Lora, Tadina, Dabur, 10 miligramos, alivia los síntomas asociados a la rinitis alérgica. También se puede utilizar para ayudar a aliviar los síntomas de la horticaria. Vamos a distribuirlo ahora. No tome Lora, Tadina, Dabur, si es alérgico a Lora, Tadina, Dabur, lo dice. Conserve este prospecto, puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda consulte a su médico o... ¿o qué? Armadéutico. Sí, señor. Este medicamento se le ha recetado personalmente, te lo juro, y no debe darlo a otras personas, aun cuando sus síntomas sean los mismos. No tome Lora, Tadina, Dabur. Si es alérgico a Lora, Tadina, Dabur. No tome Lora, Tadina, Dabur. Si es alérgico a Lora, Tadina, Dabur. ¡Bravo! Maravilloso. Gracias.